Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. En el primer comentario de este video te dejaré el link exacto que te llevará a tu horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que estaré subiendo a lo largo de la semana. A que compartas, comentes y le des me gusta a estos videos. Me gustaría leer todos tus comentarios y gracias por ser parte de la energía de Lanza de Luz. Comenzamos. Para ti Aries, vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en la prosperidad y en el amor. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En la salud te dice el universo que vienen cambios importantes. Esto nos quiere decir que tu cuerpo se está estabilizando, tu cuerpo está sanando física, mental y espiritualmente. No cortes esta sanación, no cortes este cambio. ¿Cómo puedes ayudar a que este cambio siga llegando a tu mente, cuerpo y espíritu? Es muy sencillo, déjate llevar por las emociones positivas, déjate llevar por la buena conciencia, trata de hacer cambios importantes en tu alimentación, tomar mucha agua, comer muchas verduras, tratar de descansar lo más posible, hacer ejercicio al aire libre o tratar de caminar en las tardes, en las noches, en un lugar en donde haya árboles, en donde haya vegetación. Esto te va a ayudar a que este cambio continúe en tu cuerpo, sea una transformación de 360 grados y lo más importante que recuperes tu salud física, mental y espiritual. En la prosperidad te dice el universo que es muy importante que tengas cuidado con las personas que están a tu alrededor, que te dicen brindar la ayuda, pero realmente están viendo qué obtienen de ti. Ten mucho cuidado con tus finanzas, esta semana no es buena para realizar inversiones, alianzas o solicitudes de préstamo. Espérate a la próxima semana en donde la energía esperemos que ya esté un poco mejor fortalecida para que puedas abrirte las puertas al éxito, a la prosperidad en la cuestión económica. Esta semana es únicamente de trabajar, es únicamente de estar viendo las personas que te rodean. Si tú estás trabajando o prestando tus servicios para alguna empresa, es muy importante que tengas mucho cuidado principalmente con una mujer que está en tu círculo de compañeros muy cercanos en la cuestión laboral y te está poniendo el pie, ten mucho cuidado de lo que comentas, de lo que dices o de lo que haces para que evites ese conflicto o ese chisme que están involucrando a tu trabajo o a tu persona. Si tienes un negocio, esta es una semana para que te dediques a trabajar, deja la competencia a un lado, no le hagas caso a las personas que venden lo mismo o prestan los mismos servicios que tú. Tú enfócate en lo que tú estás haciendo porque podrá haber mucha competencia si la llamamos así, de que vendan o ofrezcan los mismos productos que tú. Pero si tú te enfocas en ser el mejor, si tú te enfocas en trabajar con tu gente y en dar una muy buena atención a clientes, esta será una gran semana en donde podrás ver reflejado el trabajo en la cuestión económica. Va a venir mayor solvencia y ganancias económicas a tu vida. Si todavía no tienes trabajo, esta será una semana en donde debes de tener mucho cuidado para las personas que te están ofreciendo algún trabajo, te están ofreciendo alguna inversión. No es momento y ten cuidado de esas personas. No hay cómo ir a presentarte a alguna empresa, entregar algún currículum. Cuando tú entras a trabajar en ningún lado te piden un dinero a cambio de. Así que no creas en lo que te están diciendo, que te van a conseguir alguna plaza, que te van a conseguir alguna, pues si el entrar a alguna empresa así de sencillo con algo de dinero no es cierto. Así que ten mucho cuidado en esas cuestiones con las personas peligrosas o hipócritas. En la cuestión del amor te dice el universo que no has podido avanzar porque te sigues apegando al pasado. Sigues recordando a aquella persona en la cual tuviste una relación y no te dejó nada bueno. Tú te aferraste a ese ser humano y creías que en algún momento de su vida iba a cambiar si tú ponías de tu parte. Yo, decepción, no fue así. Así que es muy importante que te dejes de apegar al pasado porque en esta nueva relación en la cual tú apenas comienzas, si tú sigues metiendo a la persona del pasado, las cosas no se van a dar de ninguna manera. Así que es muy importante que no te apegues al pasado. No metas a una persona a tu relación en la cual apenas comienza. Comienza, debes de tratar y de evitar de hacer lo que hacías en la relación pasada. En esta no lo hagas. Para los que se encuentran casados o casadas, les dice el universo que esta será una semana en donde tienes que olvidar el pasado. Tienes que avanzar de aquí en adelante, aprender a vivir el aquí y el ahora. Si tú continúas con tu pareja y has perdonado alguna infidelidad o alguna situación, ya lo perdonaste. No tienes por qué estar recordando el pasado o recordando los malos momentos. Si tú te enfocas en el aquí y en el ahora, vas a ver cómo tu matrimonio empezará a tomar mejor fuerza, mejor confianza y van a poder llegar a ser un gran equipo en todos los ámbitos de su matrimonio. Para los que se encuentran solteros o solteras, les dice el universo de igual manera, si tú te sigues apegando en el pasado, si tú estás recordando a la persona que ahora ya no está en tu vida, si tú dices, bueno, es que hubiera, hubiera hecho, el hubiera no existe y si tú estás jalando esa energía de esa persona que ya no está en el universo, pues obviamente no va a entender otra energía más que recordarte a esa persona que en un momento te lastimó o que en algún momento tú también lastimaste. Si ya no están juntos, es por algo. Debes dejar que la energía se vaya, que esa persona busque su camino, al igual que tú también debes de aprender a buscar tu camino y en ese momento vas a ver cómo las cosas irán cambiando en tu vida. El universo se dará por entendido y obviamente tratará de mandarte al amor indicado en tu vida. Muy bien, ahora en tu prosperidad te dice el universo que es muy importante que tengas cuidado con las personas hipócritas. En tu suerte te dice el universo que tu color de conexión es el azul claro, el día de éxito y prosperidad es el día miércoles y el número de la suerte es el 753. 753 es tu número de la suerte. Para ti Tauro vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Para ti Tauro te dice el universo en la salud que es muy importante que tengas cuidado con esas emociones que estás manejando actualmente. Tú te quieres presentar ante los demás como una persona frívola, como una persona que no siente o como una persona que ya no va a poder ser lastimada por los demás. Y ojo, debes de tener mucho cuidado porque esto te está llevando a una melancolía, te está llevando a una depresión, a que constantemente estés enfermando de gripe, estés enfermándote de algún resfriado que te duela un poco la cabeza o la parte de la nariz, la conjuntivitis. Entonces debes de tener mucho cuidado de cómo manifiestas tus emociones, porque esto a más de protegerte te está llevando a enfermar tu ser. Debes de tener mucho cuidado porque ante los demás te puedes mostrar como una persona fuerte, como una persona invencible, pero a solas o en otro espacio eres una persona muy tierna, eres una persona de mucha luz y esto te está llevando a un conflicto físico, mental y espiritual. Tienes que mostrarte ante los demás tal cual eres, sin importar el que dirán. Si no quieres ser lastimado o lastimada, únicamente ten cuidado con las personas que te relacionas. Entonces, si tú empiezas a tener cuidado con las personas que te relacionas, a ser transparente y ser una persona normal, tu salud comenzará a mejorar a lo largo de esta semana. En el amor te dice el universo que debes de tener mucho cuidado y igual ahí tienes que soltar, suelta todas esas emociones que no te dejan ser, que no te dejan avanzar. Te estás mostrando una persona totalmente diferente a la que eres, una persona totalmente diferente a lo que realmente quiere de su vida, de su ser o de su entorno. ¿Ok? En esta nueva relación en la cual apenas comienzas, debes de mostrarte tal cual eres, porque lo único que está sucediendo es que tú te estás mostrando de una manera diferente y la persona con la que estás saliendo de igual manera está mostrándose diferente. Entonces, no hay una honestidad, no hay realmente una empatía, porque ninguno de los dos se están dando la oportunidad de mostrarse tal cual son. Las dos personas vienen lastimadas de una relación pasada. Entonces, deben de hablarlo, deben de poner las cartas sobre la mesa y suelta, suelta toda esa energía de tristeza, habla lo que todavía no has podido trascender, habla lo que todavía te duele. Y si tú crees que no es tiempo de estar en una nueva relación, entonces ponle una pausa, dedícate a sanar tu mente, cuerpo, espíritu, tus emociones, libérate de todas esas emociones negativas y cuando te sientas listo o lista, puedes reanudar nuevamente tu relación amorosa. En la prosperidad te dice el universo que esta será una semana de mucho estrés. Si tú estás trabajando o prestando tus servicios en alguna institución o para alguna empresa, debes de tener mucho cuidado en no contaminarte de esa energía estresante. Esta semana habrá muchos cambios, habrá mucho recorte de personal en tu empresa, pero tú lo vas a librar. Así que no te dejes contaminar con esa energía negativa, porque entonces vas a tener mucha inflamación, colitis, gastritis, todo lo que pueda derivar del aparato digestivo. Así que no te contamines de esa energía. A ti no te va a tocar en esta ocasión el recorte. Así que puedes seguir trabajando normal. Tú llega con todo ese ánimo, con todas esas ganas, entrega el trabajo que te están solicitando, los proyectos que te piden con muy buena calidad y vas a ver que en lugar de que haya un recorte, podrás llegar a algún ascenso. Si tú tienes un negocio, es una semana en cuidar mucho los ingresos. No es una semana para gastar, para invertir, para hacer negociaciones de alguna inversión o alianza. Es una semana de mucho trabajo. Es una semana de estar al pendiente de cada uno de los trabajadores que están prestando sus servicios para tu empresa o para tu negocio. Esto, si tú empiezas a descuidar esta guía que le estás dando a tus trabajadores, al final de la semana vas a acabar con mucho estrés porque empezarás a descubrir cosas que no se hicieron, que deberían de haberse hecho y eso perjudicaron en la producción, en la venta o incluso en los ingresos económicos de tu empresa. Así que debes de tener mucho cuidado cómo empiezas a dirigir tu empresa esta semana. Para los que todavía no tienen trabajo, te dice el universo que no es por ahí en donde tú estás buscando, ahí no es en donde vas a encontrar un trabajo. Tienes que ampliar tus horizontes, tienes que presentarte de una muy buena manera, con mucha actitud. Estás tan estresado, tan estresada, que tú dices voy a agarrar lo que caiga y no es así porque lo que caiga no te va a convenir y únicamente te va a quitar tiempo. Vas a invertir más dinero y entonces al final de la semana te vas a dar cuenta que fue un error. Así que tienes que presentarte en otros lugares, tienes que tomar tu tiempo, presentarte con una muy buena actitud en lugares importantes y vas a ver cómo a lo largo de esta semana posiblemente se te estarán abriendo las puertas a un nuevo trabajo. En tu suerte te dice el universo que tu color de conexión con el universo es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. Tu día de éxito y prosperidad es el día lunes y tu número de la suerte es el 387. Para ti Géminis vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud, en el amor y en la prosperidad. Si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. En la salud te dice el universo querido Géminis que debes de tener mucho cuidado con tus genitales principalmente para evitar alguna infección también en vías urinarias en general deben de tomar mucha agua de hidratarse, agua natural para poder limpiar sus riñones para poder limpiar sus vías urinarias deben de tener mucho cuidado en las cuestiones infecciones en los genitales. Si actualmente no está en ti tener algún hijo ser papá, ser mamá entonces deben de tomar sus precauciones porque están muy propensos a que esta semana bueno pues les den esa noticia. Si ustedes no quieren deben de tener mucho cuidado deben de protegerse y cuidar mucho su zona íntima para evitar alguna infección a lo largo de esta semana. En la prosperidad te dice el universo que esta será una semana de mucho éxito será una semana de éxito rotundo vienen ascensos en tu trabajo vienen grandes inversiones y muy buenas ventas en tu negocio si todavía no tienes trabajo te dice el universo que esta será una semana de mucho éxito de mucha prosperidad así que continúa vibrando con esta energía del universo yo te recomiendo que el día lunes pongas en tu casa en tu negocio o en tu trabajo una velita de color amarilla y le des las gracias a esta energía de prosperidad para que siga iluminando a lo largo de esta semana y bueno pues todo lo que llegue a tu vida sea de éxito sea de festejo sea de prosperidad. En el amor ten mucho cuidado porque te dice el universo que estás actuando de muy mala manera recuerda que no debes de hacer lo que no quisieras que te hagan si estás en una relación de infidelidad debes de tener mucho cuidado porque esta semana te van a descubrir así que estés iniciando una nueva relación estés casado o casada ten mucho cuidado porque si no terminas esa relación que estás llevando a la par con la relación que ya tienes pues te van a terminar cachando y obvio no va a mejorar en ningún aspecto y lo que te va a generar bueno pues van a ser muchos conflictos si tú estás soltero o soltera te dice el universo que no hay nada de qué preocuparse a lo largo de esta semana estarás conociendo a una persona que posiblemente no será una relación formal pero si podrás tener una mejor convivencia y bueno pues a lo largo de la semana tú te irás dando cuenta si podrás entablar algún tipo de relación con esta persona que estará llegando a tu vida en tu suerte te dice el universo que tu color de conexión es el amarillo amarillo intenso el color naranja también intenso son colores que te ayudarán a que esta semana apertures tu energía al éxito y a la prosperidad tu día de la suerte o tu día de éxito es el día martes y el número de la suerte es el seiscientos setenta y siete para ti cáncer vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo querido cáncer que no tienes nada de qué preocuparte porque esta semana estarás sanando tu mente, cuerpo y espíritu principalmente esos dolores de cabeza que habías estado teniendo o toda la zona de la cabeza estarás sanando es importante que tomes un descanso que en lugar de tomar café o algunos lácteos por la noche trates de tomar algún té relajante puede ser un té de azares un té de siete flores algo que te ayude a relajar de igual manera a lo largo de esta semana todo lo que ha sido tu gastritis tu colitis comenzará a mejorar por eso es importante que empieces a tener mucho cuidado en tu alimentación para que esto no vuelva a regresar este malestar no vuelva a regresar relájate disfruta la vida aprende a vivir en el aquí y en el ahora y vas a ver cómo tendrás grandes resultados en tu salud física mental y espiritual en la prosperidad en la prosperidad te dice el universo que hay un gran avance esta será una semana de redescubrimiento en tu vida en tu entorno principalmente para los que están trabajando o prestando sus servicios en alguna empresa será una semana de mucho avance vas a ver cómo esta semana llegarás a tu empresa o llegarás a donde estás trabajando y te empezarán a tomar en cuenta para muchas cosas empezarás a darte cuenta que ha salido de la oscuridad ha salido de esa energía de estar en un rincón hoy toda la gente y a lo largo de esta semana te estará pues tomando en cuenta para muchas situaciones laborales importantes y principalmente entre miércoles y jueves te llegará un proyecto maravilloso el cual tienes que desarrollar y desempeñar porque eso te va a dar un crecimiento en la empresa en donde te encuentras si tú tienes un negocio esta será una gran semana en la cual empezarás a ver cómo se estará levantando empezarán a llegar clientes nuevos clientes que antes estaban y en un tiempo se fueron comenzarán a regresar por eso es muy importante que tengas en mente la atención a clientes debes de ser una persona sumamente entregada a tu clientela entregado a tu negocio trata de darles la atención personalizada que merecen y vas a ver cómo esta semana tendrás un gran avance económicamente en tu vida y en tu entorno en el amor te dice el universo que en esta nueva relación en la cual apenas comienzas es muy importante que no te aceleres que no vayas rápido dale el tiempo al tiempo trata de empezar una relación amigable y obviamente en esa amigabilidad las cosas se van a ir dando de mejor manera hasta que puedas llegar a pedir que sea tu novio tu novia y vas a ver cómo la respuesta va a ser un sí para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que esta será una semana en donde necesitas ser amigo de tu pareja necesitas tener esa comprensión que todos sus sueños que todos sus anhelos los pueda compartir contigo y si hay algo que no te parece bueno trata de darle el visto bueno y trata de apoyar a tu pareja para que sea una semana de mucha amigabilidad de mucha paz de mucha unión física mental y sexual en esta semana en tu matrimonio para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo que esta será una gran semana en donde conocerás a gente nueva en donde conocerás amistades en donde regresarán muchas personas que se han ido y que ahora regresan a tu vida esto es algo bueno porque son únicamente amistades tú vas a conocer a muchas personas principalmente miércoles jueves y viernes estarás acudiendo a un lugar en donde conocerás a personas totalmente diferentes a las que estabas acostumbrado o acostumbrada a conocer date la oportunidad de desarrollarte en ese nuevo círculo social porque verás que algo interesante estará saliendo de esas convivencias que tendrás a lo largo de esta semana en tu suerte te dice el universo que tu color de conexión es el azul claro tu día de éxito y prosperidad es el día miércoles y tu número de la suerte es el 273 273 tu número de la suerte para ti Leo vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales para ti Leo en la salud te dice el universo que esta será una semana de reconexión física mental y espiritual estará sanando tu mente tu cuerpo y tu espíritu de igual manera para que tú puedas ayudar en este proceso de sanación principalmente en la migraña que has estado teniendo o en los dolores estomacales es importante que cuides mucho de tu alimentación que acudas al médico para que te puedan recetar algún medicamento que te pueda ayudar a agilizar este proceso de sanación en la prosperidad te dice el universo que no tienes nada de que preocuparte en el momento en el que tú calmes tu mente en el momento en el que tú dejes de estar pensando cómo solucionar cómo pagar o cómo solucionar estos conflictos económicos en los cuales estás involucrado deja de pensar y ponte mejor a actuar habla con las personas que te den una prórroga o trata de ir haciendo abonos progresivos y esto vas a ver cómo te va a ayudar a tener tranquilidad mental porque si tú te dedicas únicamente a pensar a pensar a pensar ni duermes ni estás a gusto y obviamente no tienes energía o ánimos para poder trabajar o para poder salir adelante o emprender en alguna situación que te pueda ayudar a solucionar estos conflictos económicos yo te recomiendo que te hagas el día lunes un baño de ruda y posteriormente martes, miércoles y jueves te hagas un baño con hojas de laurel esto te va a ayudar a cortar toda energía negativa y también te va a ayudar a recrear y a generar nuevamente la energía de éxito y prosperidad para que vayas saliendo poco a poco adelante de todas estas situaciones económicas las cuales te están abrumando en la cuestión del amor te dice el universo deja de luchar en esta nueva relación en la cual apenas comienzas te estás esforzando de más estás entregando tu tiempo tu dinero y tu esfuerzo para complacer más no para enamorar debes de tener mucho cuidado de todo lo que tú entregas esta dinámica la has venido manejando en relaciones pasadas y te has dado cuenta que no te funciona así que cambia de estrategia no hay nada como mostrarse libre mostrarse una persona simple una persona normal trata de ser tú mismo tú misma con esta nueva relación y vas a ver cómo las cosas se irán dando de una mejor manera para los que están casados o casadas les dice el universo que esta será una semana en donde si tú no pones las cartas sobre la mesa si tú no te calmas y no externas todo lo que tú estás sintiendo física, mental y emocionalmente va a haber mucho conflicto y va a ser una semana de luchar de pelear de discutir así que es mejor que te sientes con tu pareja y le hagas saber todo lo que tú sientes tus angustias tus preocupaciones tus dolencias tus carencias emocionales o incluso económicas para que entre los dos formen un equipo y puedan salir adelante y evitar esta semana de conflictos para los que se encuentran solteros o solteras te dice el universo no luches por enamorar a las personas no luches por encontrar a una persona que creas que te va a querer o que te va a amar no hay prisa lo más importante es que en este tiempo de soltería te des la oportunidad de conocerte de saber quién eres de cambiar algunos hábitos de descanso alimenticios de algunas personas que te has estado rodeando y sabes que no son las más adecuadas así que es muy importante que te des un tiempo para ti y en el momento en el que tú estés listo o lista el universo va a recibir esa señal y te va a mandar a una persona que será el amor indicado en tu vida en tu suerte te dice el universo que tu color de conexión es el azul claro y el blanco tu día de éxito y prosperidad es el día lunes y tu número de la suerte es el 777 para ti Virgo vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que tú ya te diste cuenta que no puedes estar ahí desde las emociones negativas porque eso lo único que te están generando es mucha angustia mucha tensión si tú quieres recuperar nuevamente tu salud tu estabilidad física mental y espiritual es muy importante que mantengas la calma la fe y la esperanza que acudas a tu médico que realmente sigas al pie de la letra los tratamientos clínicos que te están mandando y que de igual manera trates de tomar algo de medicina alternativa puedes aprender a meditar puedes acudir a alguna sesión de reiki y eso te ayudará a mejorar tu salud física mental y espiritual a lo largo de esta semana en la prosperidad te dice el universo que no metas mucho la mente deja de estar pensando en que si te irá bien si te irá mal que si te conviene o no te conviene mejor dedícate a actuar dedícate a darle vida a lo que ya está a cuidar lo que ya tienes y en ese caminar de lo que ya está se van a ir abriendo más oportunidades para que puedas tener algún ascenso algún incremento económico en tu trabajo o bien mejores ventas en el lugar en donde tú te encuentras así que debes de tener mucho mucho cuidado de cómo manejas tus pensamientos porque esto también te llega a enfermar así que esta será una semana en donde si tú mantienes la calma la paz en tu mente cuerpo y espíritu principalmente en tus pensamientos bueno pues entonces las cosas se irán dando de una muy buena manera en tu vida en el amor te dice el universo que debes de tener mucho cuidado en esas infidelidades porque esta semana te estarán descubriendo así que tienes que hacer tienes que terminar con estas relaciones para que no llegue a suceder que te descubran y bueno pues esto te crea más conflictos aún es importante que en esta semana trates de acudir a alguna sesión de reiki alguna limpieza energética alguna alineación de chacra si estás en el distrito federal yo te puedo dar esos servicios pero si es muy importante si te das cuenta la energía a tu alrededor no está muy bien que digamos no es una energía muy favorable hay que cortar todos esos lazos energéticos negativos de los cuales has ido arrastrando de meses o incluso de años y que ahora ha llegado el momento de cortarlos porque están muy adheridos a ti y esto no te ha dejado avanzar no te deja pensar claramente en ninguna situación tanto económica como amorosa como social entonces si es importante que te des ahí como una restauración energética para que se te aperture otra vez la puerta al éxito al amor y a que las cosas estén estables en tu entorno y en tu vida en tu suerte te dice el universo que tu color de conexión es el rojo para esta semana tu día de éxito y prosperidad es el día jueves y tu número de la suerte es el 772 Tilibra esta semana vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que no tienes nada de que preocuparse porque esta semana estará sanando tu mente cuerpo y espíritu es muy importante que pongas mucha atención en tu alimentación en tu ejercicio y en tu descanso para que sea una sanación completamente renovable completamente interna y externa y sea una una renovación de salud física mental y espiritual y te sientas con toda esa energía y con todo ese ánimo a lo largo de esta semana para hacer muchas cosas y obviamente energéticamente pues estés al 100% en la prosperidad te dice el universo que esta será una semana de mucha abundancia así que aprende a disfrutar todo lo que el mundo y el universo te están dando aprende a ser mesurado con tus cuestiones económicas aprende a administrar todo lo que está llegando a tu vida en abundancia nos está hablando económica amorosa de salud en general nos está hablando de algo muy bueno a lo largo de esta semana en tu vida y bueno aquí nos enfocamos en la cuestión económica trata de comprarte el lucky bambú o el bambú la planta de bambú que pones en agua o en tierra y esa siempre la pongas en tu negocio en tu escritorio del trabajo o incluso en tu casa principalmente en el comedor en el centro de tu casa y esto vas a ver que te ayudará a que la energía de la economía y de la prosperidad mejore mucho más a lo largo de esta semana en el amor te dice el universo que hay muchas posibilidades de que esta nueva relación que apenas comienzas se dé de una manera maravillosa estás por buen camino estás haciendo las cosas bien estás haciendo las cosas indicadas así que continúa de esta manera y dale tiempo al tiempo para que esta relación pueda tomar fuerza y pueda ser una relación firme que es lo que tú estás deseando o buscando para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que esta será una semana en donde habrá muchas posibilidades de que tengan un reencuentro físico, mental y espiritual y esto equilibre las emociones en su relación para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo que esta será una semana en donde hay muchas posibilidades que encuentres el amor indicado en tu suerte te dice el universo que tu color de conexión es el color amarillo rojo azul y verde en cualquiera de sus tonalidades tu día de éxito y prosperidad comienza desde el día lunes y tu número de la suerte es el 773 773 es tu número de la suerte para esta semana querido Libra para ti escorpión vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que estás teniendo una nueva visión tú ya te diste cuenta que es muy importante que evites meterte en conflictos que no te corresponden porque esto en lugar de que tú ayudes a los demás te están perjudicando a ti física mental y espiritualmente ya te diste cuenta que es muy importante hablar y externar lo que tú sientes te has sentido más libre te has sentido más relajado relajada y es por esto porque has aprendido a hablar a externar a decir no a decir sí y también algo muy importante a decir gracias esto te va a ayudar a salir adelante en tus cuestiones de salud te irá ayudando a recuperarte a lo largo de esta semana en la prosperidad te dice el universo deja de luchar ya no luches por tener y por acumular dedícate a trabajar hay un dicho muy importante que dice ya no te preocupes ocúpate en hacer algo dedícate a trabajar que mira el dinero irá llegando por bendición divina lo que es para ti es para ti así que no luches porque en esa lucha te vas a cansar te vas a agotar y obviamente no vas a tener las fuerzas para recibir lo que estará llegando a tu vida tú dedícate a trabajar con amor con entusiasmo con entrega con dedicación y vas a ver cómo el dinero estará llegando y te irá alcanzando para cubrir todas las necesidades o cuestiones económicas que tú estás teniendo en esta semana y en el amor te dice el universo ve despacio principalmente en esta nueva relación en la cual apenas acabas de comenzar ve despacio tú ya quieres ir corriendo quieres dar todo quieres ya incluso hasta pedir matrimonio cuidado ponte un freno ponte un límite tienes que conocer a las personas obviamente nunca terminamos de conocer a las personas y más cuando estamos en una relación pero si podemos adquirir una habilidad para poder conocer a las personas de una manera más emocional y poder saber quiénes son cuáles son sus metas cuáles son sus objetivos en qué está fallando o qué es lo que no le gusta tienes que ir despacio date la oportunidad de conocer a la persona con la cual apenas comienzas a salir y vas a ver que más adelante podrás tomar una decisión de continuar o ponerle una pausa a esa nueva relación para los que se encuentran casados o casadas les dice el universo que esta será una semana de comprensión de ir despacio de no tomar decisiones precipitadas de poner las cartas sobre la mesa y de poder platicar realmente con la pareja cuál es el objetivo de él de ella cuál es tu objetivo en el matrimonio y bueno en base a esa plática van a poder tomar grandes decisiones a lo largo de esa semana van a poder tener una conexión espiritual más fuerte para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo que esta será una semana en donde tienes que darte un tiempo para ti para restaurarte física, mental y espiritualmente y más adelante podrás ver si hay alguna persona que te llame la atención o que te interese pero ahorita es momento para ti dedicártelo a ti a consentirte a conocerte y a saber que bueno eres una persona muy valiosa y que necesitas darte tu tiempo para iniciar una nueva relación en tu suerte te dice el universo que tu color de conexión es el color amarillo intenso tu día de éxito y prosperidad es el día martes y tu número de la suerte es el 498 sagitario vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que ha llegado el momento de que te apegues a tu poder superior esta será una semana de mucha conexión con el universo con tu poder superior con tu paz con tu tranquilidad con esa energía de armonía para que tú puedas recuperar tu salud es muy importante que tengas fe que te dejes guiar en el terreno médico y en el terreno espiritual y vas a ver como a lo largo de la semana estarás recobrando toda esa energía toda esa potencia y toda esa salud física mental y espiritual en la prosperidad te dice el universo que ha llegado el momento en el que dejes de comparar y te dediques a trabajar antes ganabas mucho dinero pero con mucho esfuerzo ahora quizá no ganas lo mismo económicamente pero es tu tiempo ¿por qué? porque tú ya te dedicas a organizarte en tus días en tu tiempo tú eres tu propio jefe y eso es algo maravilloso y es una gran oportunidad que el universo te está dando aún prestes tu servicio a alguna empresa no hay una persona que esté detrás de ti o no hay una persona que esté como fastidiando en alguna cuestión tú eres tu propio jefe tú tienes que entregar tus cosas tienes que cumplir con lo que se te está pidiendo y nada más si tienes un negocio de igual manera ha llegado el momento de amar tu negocio en lugar de preocuparte de estresarte ama tu negocio date cuenta cuáles son las necesidades que tiene empiézalas a cubrir y obviamente vas a ver cómo empezarás a tener una fluidez económica maravillosa y sobre todo tu prosperidad comenzará a fluir y a subir como espuma a lo largo de esta semana en el amor te dice el universo que igual manera en esta nueva relación en la cual apenas comienzas y estás teniendo dudas de si es lo adecuado o no entrégate a tu poder superior dile a tu poder superior que sea el quien te guíe quien te ayude a tomar las decisiones mejores en tu vida amorosa y vas a ver cómo esto irá fluyendo a lo largo de la semana de igual manera si te encuentras casado o casada te dice el universo que esta será una gran semana en donde pongas tu matrimonio en manos de tu poder superior y vas a ver cómo tendrás grandes resultados de soluciones principalmente de tristeza de desesperación de desconfianza que estás pasando en tu matrimonio o incluso en alguna cuestión de salud para los que se encuentran solteros o solteras les dice el universo que de igual manera es una semana de meditar es una semana de estar relajado relajada es una semana de conocerte de tener un encuentro espiritual contigo mismo contigo misma para que puedas fortalecer todas tus energías para poder vivir de una mejor manera en tu entorno familiar emocional social y laboral en tu suerte te dice el universo que tu color de conexión es el color azul azul fuerte este color te va a ayudar a conectarte con la energía del universo tu día de éxito y prosperidad es el día miércoles y tu número de la suerte es el 573 capricornio vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que tú no tienes nada tú estás perfectamente bien tú estás sano estás sana lo único que te hace falta es disfrutar de la vida divertirte jugar salir disfrutar todo lo que tienes dejarte de preocupar por cuestiones que no te corresponden que no te dé vergüenza ser feliz que no te dé vergüenza tener y que el universo te bendiga con todo lo que está llegando a tu entorno no tienes ninguna enfermedad que ponga en riesgo tu vida no hay alguna situación grave así que ha llegado el momento de vivir de disfrutar y si lo llegas a ver te vas a sanar divirtiéndote disfrutando relajándote vas a ver que esto ponlo en práctica a lo largo de esta semana y te sentirás mejor de mucho más ánimo y vas a ver cómo las cosas estarán fluyendo de una mejor manera en la prosperidad viene un gran avance hay un ascenso hay un cambio de trabajo que te va a arredituar económicamente de mejor manera para los que tienen algún negocio si esta es una semana de mucho avance empezarás a tener mayor venta empezarás a tener mayor clientela es muy importante que estés al pendiente de tu negocio estés al pendiente de sus necesidades y bueno que estés muy 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 agradecido con todo lo que te estará llegando a lo largo de esta semana vas a notar un gran avance yo te recomiendo que todos los días al abrir tu negocio al poner tu puesto rocies un agua de cítricos puedes poner a hervir la cáscara de tres naranjas la cáscara de tres limones con canela y laurel y esto lo vas a rociar en la entrada de tu negocio o igual en tu mismo negocio vas a ver cómo tendrás un avance de prosperidad a lo largo de esta semana en el amor te dice el universo que en esta nueva relación en la cual apenas comienzas las cosas están en armonía las cosas se están dando de buena manera no tienes nada de qué preocuparte continúa así continúa conociendo que te conozcan entregándote en la relación porque es algo que te está dando mucha paz y mucha tranquilidad si te encuentras casado o casada de igual manera será una semana de mucha armonía será una semana en donde los dos se estarán caminando juntos hacia algo algún objetivo o alguna meta si te encuentras soltero o soltera te dice el universo que esta emoción que sientes de paz y de tranquilidad es muy importante porque no es momento de iniciar una nueva relación es momento de estar en paz contigo mismo contigo misma en tu prosperidad te dice el universo en tu suerte te dice el universo que tu color de conexión para esta semana es el rojo y anaranjado intensos tu día de éxito y prosperidad es el día viernes y tu número de la suerte es el 1553 para ti acuario vamos a ver que te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales te dice el universo que en la salud estás floreciendo estás recuperando tu vitalidad estás recuperando tus fuerzas esto es gracias a que has entendido el propósito en tu vida has entendido para que estás aquí para amar para compartir para ser una persona honesta que viva desde la empatía con los demás desde el amor y la armonía esto el universo te lo está agradeciendo y te lo está recompensando con darte nuevamente la salud física mental y espiritual que tanto has estado anhelando desde mucho tiempo atrás en la prosperidad te dice el universo confía confía en que lo que estás haciendo te va a arredituar económicamente confía a que mientras tú continúes trabajando seas una buena administradora seas un muy buen administrador de lo mucho o poco que ha estado llegando a tu vida esto te dará una solvencia económica y bueno pues tendrás tranquilidad armonía en las cuestiones económicas de igual manera en el amor te dice el universo que no te culpes porque no haya funcionado esta nueva relación en la cual apenas comenzabas no te culpes porque no fue tu responsabilidad únicamente a lo mejor estás siguiendo los mismos patrones de tus relaciones pasadas así que debes de tener mucho cuidado en romper cadenas en romper conductas para tu próxima relación en tu matrimonio te dice el universo que no te sientas culpable tienes que hablar tienes que decir lo que realmente sientes te pasa o estás pensando y vas a ver cómo las cosas a lo largo de esta semana en tu matrimonio irán mejorando si te encuentras soltero o soltera te dice el universo que no te sientas culpable por el tiempo de soltería que ya llevas únicamente tienes que empezar a conocerte tienes que darte cuenta quién eres qué quieres y hacia dónde vas en el momento en el que realmente te conozcas y te des la oportunidad de cambiar las cosas en tu entorno bueno pues entonces el universo te dará cuenta que estás listo o lista para iniciar una nueva relación en tu suerte te dice el universo que tu día de la suerte es el día lunes tu número de éxito y prosperidad es el 873 y tu color de conexión con el universo es el rosa y el azul en cualquiera de sus tonalidades a ti Pisces vamos a ver qué te depara este maravilloso horóscopo semanal en la salud en el amor y en la prosperidad si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales en la salud te dice el universo que en el momento en el que tú dejes el pasado atrás en ese momento recuperas tu salud tu salud física mental y espiritual el pasado ya no existe el futuro es incierto y el presente es el aquí y el ahora eso es lo que te dará tu salud física mental espiritual empezará a dejarte de doler el pecho de empezar a dejarte de subirte la presión porque ya no estás recordando el pasado deja de recordar el pasado y tendrás una buena calidad de vida a lo largo de esta semana en la prosperidad te dice el universo que ha llegado el momento de participar tienes que ser participativo en el lugar en donde trabajas o estás prestando tus servicios debes de aprender a trabajar en equipo debes de aprender a trabajar con las personas que están a tu alrededor de aprender a escuchar opiniones sugerencias y ponerlas en práctica no todo lo que tú dices es lo correcto o es lo verdadero así que aprende a convivir a ser empático con las personas de tu alrededor y esto va a saber cómo te dará un éxito y un triunfo un triunfo en tu trabajo en donde te encuentras actualmente si tienes un negocio de igual manera aprende a delegar responsabilidades siempre y cuando tú estés al pendiente de que se lleven a cabo las responsabilidades que has estado delegando ten mucho cuidado con las entradas en el dinero en la caja con la persona que estás poniendo a cargo y vas a ver cómo empezará a haber una participación por parte de todo tu equipo de trabajo y esto lo verás reflejado en las cuestiones económicas de mejor manera en el amor te dice el universo que estás tomando el control nuevamente de tus emociones ya sea estés en una relación nueva o estés casado o casada estás tomando nuevamente el control de ti ya sabes decir sí ya sabes decir no ya te das cuenta quién es una persona que te está manipulando o que realmente quiere una relación bonita en tu entorno o lo que tú puedes compartir estás tomando el control de tus emociones te estás volviendo una persona fuerte audaz y que sabe tomar decisiones en las cuestiones amorosas para los que se encuentran solteros de igual manera ya te diste cuenta que no te vas a dejar chantajear o manipular por personas que quieran otra cosa que no sea amor en tu vida y bueno esto es lo que te dice el universo para esta gran semana en tu suerte te dice el universo que tu color de conexión es el color anaranjado tu día de éxito y prosperidad es el día martes y tu número de la suerte es el 547 espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal que traigo para ti desde la energía de lanza de luz me gustaría leer tus comentarios comparte comenta y suscríbete al canal hasta la próxima